¡Ay, padre, estoy muy preocupada! ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Que estoy muy preocupada. Hija, me preocupas. ¿Y por qué se preocupa usted, padre? ¿Por qué estás preocupada? ¡Ay, padre, ahora estoy más preocupada! ¿Por qué? Porque está usted preocupado. Claro, estamos los dos preocupados, claro. ¿Y qué hacemos? Eso digo yo, ¿qué hacemos? Claro, si supiéramos cantar. Hombre, precisamente... Ahora, ¿a tu padre le iré y no hubiéramos cantar? Tu padre que ha sido bajo cantante. Hombre, yo he cantado debajo, precisamente. ¿Debajo de dónde? Debajo del puente. Debajo cantante yo, he cantado óperas. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que son las óperas? Claro, eso es redondo que pone mamá en la mesa cuando comemos el cocido. ¿Eso son las óperas? No. ¿Eso son las soperas? ¿Sopera? Con acento en la pera. Ah, ya, con acento en la pera. ¿Sopera? Es que en eso de los acentos estoy pez, padre. Que soy cebollona, ¿qué voy a hacer? Claro, que me voy a hacer, claro. Precisamente las óperas es una cosa que es donde va la gente elegante a dormirse. ¿Sí? Sí. Van con el mosqui puesto, todo ahí. ¿Y qué es el mosqui? El mosqui es un traje que se pone para ir a ver las óperas, un traje de noche. Como el pijama. ¿Esto es? Ah, ya, ya. Como el pijama, pero de noche. Sí, sí, ya entiende, ya. Claro, precisamente. He cantado yo óperas. Me acuerdo del último éxito que tuve yo en la escalerilla de Vilán. Aquello fue una cosa tremenda. Canté la ópera de la mano grande. ¿Cuál es la ópera de la mano grande? La Manón. ¿La Manón? La Manón. Ah, me acuerdo del estribillo cuando lo estoy haciendo ahora mismo, que decía... Manón, Manón, Perule... La sé, padre, la sé. ¿Cada qué? Cada cual atiende a su juego y el que no... Muy buena. Es buena, es buena. Muy buena ópera, muy buena ópera. Y la ópera de los sordomudos, esa es una ópera genial. Esa no me la sé. ¿No sabe la ópera de los sordomudos? No, esa no. Hombre, precisamente, la Tosca. ¿Tosca? Tosca, ya vos. Muy buena ópera, muy buena, muy buena. ¿Y esas son óperas? Esas son óperas. Entonces yo me sé una. ¿Una ópera, te sabes tú? Sí, señor. A ver, te lo digas, ¿tú te dirías? ¿Es una preparación musical? ¿Te crees tú que eso es como mi hija cacado para cortar el viento? No, hombre, es una cosa... Bien. No sé, pero yo me sé una preciosa. ¿Qué ópera te sabes tú? Otelo. ¿Otelo? Sí, señor, Otelo. Entonces, digas, ¿a papá le va a decir Otelo? Otelo, que es una ópera que tiene que tener la voz emplastada, precisamente, es una cosa que... Bueno, yo no sé cómo tendré la voz, pero desde luego yo me sé esa ópera. ¿Te la canto? ¿Qué vas a cantar de Otelo? ¿Cuál quieres que te cante? Pues cántame la romanta, la romanta esa del acto quince. ¿Qué más da? La romanta del acto quince no la sé, pero la del catorce sí. ¿La del catorce? A ver, ve, 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 bien. Era un hotelito. No, 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 no. Con una casita y una verja y un caminito y un perrito. ¿Y un perrito? Y un perrito, guau. Guau. ¿Y eso es Otelo? No, pero es un hotelito. Desde luego ¿Cómo se nota que no estás puesta? Que no estás en la época moderna Que soy cebollona, padre Que soy cebollona, claro, la época de los 70 Esta es una época que se ve todo en televisión Se ve todo con las... Que no, que no he oído hablar yo Claro que no sabes, ¿tú qué sabes? Si tuvieras oído hablar a Victoriano Fernández así Jesús Gracias ¿Qué sabes tú de estas cosas? ¿Qué sabes? Padre, ¿será verdad eso de las telecomunicaciones del año 70? No sé, yo he viajado mucho Yo no sé, pero en fin ¿Sabes lo que a mí me gustaría? Yo he ido para allá, yo he ido para acá, yo he ido por este grado ¿Será verdad eso que dicen de que hoy comes aquí Y te tomas el café en Nueva York? No sé, Nueva York no sé Porque no sé, pero yo he viajado por muchos sitios ¿Sí? ¡Claro! Claro, ahora me acuerdo Si tú has sido embajador en Rusia ¿Tienes embajador en Rusia? ¿Qué dices de embajador en Rusia? No ¿Dónde has oído hablar que yo he sido embajador de Rusia? ¿Dónde has oído tú hablar eso? Tú me has dicho a mí que has sido embajador de Rusia ¿Embajador de Rusia? Acomodador del Rosy A Rosy A ¿Sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú? Si no sabes de eso, no sabes de nada ¿Rosy A? Claro, Rosy A Que no tiene nada que ver Que soy cebollona, padre Yo había entendido Rusia, yo qué sé Que eres cebollona No hay más remedio Me gustaría a mí ahora que estamos en el año nuevo El año de los 70 ¿Sabes lo que a mí me gustaría? ¿Qué? Estar en televisión ¿En televisión? Oye, pues con esto de la velocidad Que coges un avión Y sales hoy Y llegas ayer Pues a lo mejor podemos ir a televisión Con esta rapidez Como cuando se murió el tío Eusebio ¿Te acuerdas? Esto es igual Que todo el mundo decía Hoy aquí y mañana allí Esto es Pero nos cogemos de la mano Cerramos los ojos Sí Y decimos Vámonos a televisión Vamos Padre, agárrese fuerte A ver si nos vamos a caer Tira Una, dos y tres A televisión Ahí vos Pero si estamos en la televisión Padre, padre Mira que legandes estamos Pero oye Si eres una cámara Oye vos Qué alegría Padre, y podremos saludar Sin tener que ir al fútbol Y esperar a que saquen un corre Oye vos Madre, madre Soy yo Tere Conchi Padre ¿Qué hacemos? Tendremos que cantar aquí algo, ¿no? Sí Pero ópera no vale Ópera no vale Ya está, padre ¿Qué cantamos? Ya está, lo de la gaita Lo de la gaita ¿Qué es lo de la gaita? Y atrás escucho una gaita Fuera Fuera, no vale, no vale No vale, no vale Estoy muy nervioso, no vale No vale, no vale Hay que cantar algo del año nuevo Algo de Del año nuevo De lo del Fran sin lata Fran sin lata Y hasta lo de Rafael Padre, lo de Rafael Lo de Rafael Venga Una, dos y dos Por el camino de Prado del Rey Les cantamos de televisión Porque nosotros queremos también Enviar nuestra felicitación Rombo Bobón Rombo Bobón Rombo Bobón Rombo Bobón Feliz 1970 Y muchos Vuelve 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 Gracias por ver el video.